y tercer bloque de copa frontera automovilismo y bueno ahora seguimos la nota con roberto murillo tomé las riendas de la nota queremos hablar un poquito más ahora vamos a volcarnos para hablar automovilismo roberto contaron sabemos que tienen bueno familia historia sos una de las personas que conocen muy bien la historia de automovilismo acá artiga no yo creo que somos varios los que conocemos nos apasiona bastante es un deporte preferido de la familia y si hablamos de automovilismo bueno yo adelantaba los otros días de la experiencia que había tenido mi abuelo y mi tío en la época del viejo trazado del florencio sánchez donde don juan ricciardi conocido tenía taxi tenía una empresa de ómnibus que hacía artigas alto él tenía también su cachila y claro líder y el bandera cuadros era salvador con la susanita de esas experiencias hay anécdotas que cuando las carreras eran más chicas se corrían en el circuito urbano se corría por la ciudad de artigas lo que sería las plazas y lo que sería la avenida del cementerio en ese momento si ahí se disputaban las carreras categoría forte previo al fronso sánchez previo al florencio sánchez o compartiendo el florencio sánchez había quedado un poco para las carreras profesionales o para las carreras deporte salvador fue varias veces campeón nacional pero practicaba o hacía la previa en el florencio sánchez entonces el florencio sánchez se recaudaba tenía buena asistencia y el auto líder era el forte sus modalidades todos con carrocería como decimos ahora gallola o con la con el tipo cachila con un trabajo artesanal de aquella época brutal como las ves el trabajo de chapa que tenía de los martínez de la pista de aquella época que eran magos de madera si y se hacía este a pulmón no a mortillo y al mar prácticamente la soldadura autógena era muy escasa había poca gente que tenía soldadura autógena era ya hierro frío no había máquina para doblar hierro no había esas actividades se hacía mucho deporte se pasaba el día en el florencio sánchez congregaba el deporte como la familia como podemos decir y traía este arraigado las visitas el intercambio el torneo del norte el torneo del litoral y salvador era el líder y era el homenaje reconocido y como siempre en aquella época campeón nacional yo me vengo se me pone en la mente la susanita la barra y viajar por el uruguay con las rutas de aquella época si pero lo que es sería una un libro aparte no para ir a salto se demoraba cinco horas seis horas apurando no apurando la susanita viajaba en un camión que era del señor morales vecino allí de la de la zona pues siguió muchos años vinculado al taller de salvador y era un viaje familiar hijo nieto esposa dos tres días antes porque había era una expedición 10 12 pinchaduras por de aquí artigas asalto no se reparar se reparaba en el propio viaje se llevaba un parche a fuego se desenchantaba aquel inflador de los dibujos animados había que enllantar tres cuatro auxiliares que no alcanzaban para la mitad del viaje y se viajaba y se iba y se volvía con las copas se volvía con el que historia detrás de todo eso y este en una previa a ganar un campeonato salvador engrasando la cadena época que todavía se usaba cadena de distribución tuvo un accidente que le lesionó unos dedos bueno ahí este no fue a lograr el campeonato en esa última carrera pero igual la susanita siguió siempre marcando el rumbo se corría en ribera y ir a ribera como como ahora pero capaz que muchas veces más amplificado este la bajada de pena con un tránsito de piedra era las penas mismas este y se viajaba a ribera se viajaba a paisandú era el único autódromo que tenía pista firme y se hacía mucho deporte después vino una una época un poco más adelante también en el florencio sánchez que se debutaba con lo que sería parecido al a la categoría que tenemos ahora de opala pero era una categoría libre donde debutaban los maverick y los sinca los aero willys este autos muy grande muy parecido a los madres y después el el clásico de la fuerza libre de cachila el florencio sánchez fue un icono con todas esas clemencias del tiempo que lo deja bajo agua es un piso de barro cuando está seco levanta tierra pero se hizo mucho deporte en esa en esa década que podemos decir que fue del 50 al 60 capaz que hasta el 65 se hacía en un trazado mucho más largo que después se cortó de la valleja hacia el sur no con un nivel según nos contaba en diferentes conversaciones de don roberto bar que venían gente de argentina desde bueno de lo que es brasil a correr ellos iban allá también digo llevándonos o posicionándonos en aquella época con todas aquellas dificultades los los medios que habían que increíble los logros deportivos que habían y la conexión que había pese a todas las dificultades que hoy tenemos todas las facilidades menos comunicación y si están las distancias se han acortado pero la parte humana capaz que quedó más lejos vamos más lejos decir se ve se corría en corrientes se corría en concordia prácticamente se iba dos o tres veces por año se participaba al nivel de competencias de carácter internacional y después bueno como todo ciclo a lo mejor en uno de esos ciclos se arrancó un poco más abajo y se perdió los contactos porque cuando somos anfitriones nos gusta que venga la gente y después ese ese visitante quiere ser anfitrión exactamente y al no participar en el ida y en la vuelta nos fuimos radiando y las ahí si las distancias pesan y quiero mandarle un saludo a la barra de bella unión que siempre son visitantes no son nunca locatarios que sea grande chica la carrera este no sé cómo están en el campeonato incondicionalmente están siempre apoyando todo lo que sea a favor de que te crezcas están apoyando y ese y son siempre visitante no es un tema muy importante ellos trabajan en forma permanente nos estamos yendo del tema de la historia en aquel momento para volver un poco las carreras en aquella época imagino que el papel de la comunicación de ustedes con la radio de la familia sería una cosa bueno si siempre la radio ha estado junto al deporte pero en esta ocasión valorando mucho el trabajo serio que está haciendo la comisión y sobre todo apostando a ustedes a la directriz que tienen este la radio estado allí vinculado primero por ese lazo sanguíneo con con los corredores de de tabla no no eran corredores de punta pero sí este acompañando a las cachilas de la familia la radio siempre ha estado ahí y antes de la radio este padre don luis tenía equipos de parlantes de grandes callejeras ya iba con los con los parlantes al florencio sánchez para poner algo en la década del 45 46 este ya había la amplificación la música la alargada la transmisión y la promoción que se hacía a través de los coches rodantes como hay ahora o de las columnas que habían a lo largo de la ecuader que queda la que está en la radio que queda el testigo frente a la radio si ahí había ya la la difusión era el poder de convocatoria en una época que este artigas como decimos estaba más comunicado pero que es ahora lo mejor la comunicación llega por muchos medios y la forma instantánea que siempre se viene haciendo es la radio y la radio arranca después viene la tele a transmitir las carreras finales vamos a decir para que el patrón no se enoje este muy buen apoyo tiene la difusión por televisión la persona que no puede ir a la carrera bueno lo mira por la tele me comentan mucha gente en la carrera que se ha creado como una cultura o vamos a decir como como si cultura o costumbre de que de mañana temprano la gente que no va tan temprano de repente se arranca ya está escuchando la radio a ver cómo va la mañana a cómo va la mañana cómo va la cosa cómo es como esta acción empieza siempre se ha dado este ya empieza la radio la gente empieza a llegar hay un paralelismo entre los que están ahí decidiendo juntando las cosas arrancó la radio tan para mirar y ahí juntamos y salimos corriendo eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo poniendo un poco el horario de comienzo cuando la radio empieza a transmitir pero vamos a trasladar a lo que pasa el lunes que es la satisfacción personal o la satisfacción empresarial cuando llegan los mensajes de salto de gente de paisandú familiares de los corredores amigos del taller que estuvimos escuchando qué bueno que pasó te faltó porque siempre viene la manito linda y después la de barra pero en la última carrera no dijeron cómo salió fulano dice en el relato este que lo llevamos con daniel bueno hay cosas que se veces se escapan son 15 20 minutos muy intenso y bueno con la bandera cuadro para los primeros para el relator de la radio también dejame agradecer al relato de radio que el relator le pone una energía la verdad que te hace vibrar parece que estás allí viendo la carrera y esa satisfacción es el lunes o el martes cuando cuando te reintegran los comentarios de la gente del interior y satisfacción de que a veces por internet y gente escuchando en cualquier otra parte del mundo no última pregunta va a ser al bloque persona vincular automovilismo muchos años de la familia y todo sabemos que has acompañado este emprendimiento nuevo de sus inicios prácticamente la radio quiero que me estuvo tu posición o tu visión de el crecimiento deportivo en cuanto a los pilotos ha notado crecimiento en el manejo ha notado crecimiento en los autos que como lo ves de tu punto de vista vamos vamos a arrancar con el campeonato de automovilismo de la frontera podemos decir que ha venido jerarquizándose el término a lo mejor técnico es que aparte de la competencia de pilotos de autos tiene una competencia técnica muy importante que es la que realizan los mecánicos los talleres el personal que prepara el motor estamos midiendo potencia estamos midiendo centímetros cúbicos estamos abriendo motores o lacrando motores para para tener la certeza de que las categorías están parejas parejas o tanto piadas y eso es un trabajo prácticamente de laboratorio y hay un crecimiento que se podía hacer inclusive instituir un premio al taller no al grupo de mecánicos que responden bueno por allí fulano mengano uno corre este creo que estamos ya hablando de mucha técnica y de mucho trabajo previo a largar la carrera acá hay un crecimiento muy importante muy técnico y hay un crecimiento de corredores una familia también julio yo he convivido con las reuniones que ustedes hacen les quiero transmitir que se vive un ambiente de camaradería entre todos se comparte ideas se planifica entre todos el desarrollo de la próxima carrera se corrige algún raspón alguna curva alguna frenada en un ambiente muy cordial hay un ambiente deportivo hay un ambiente cordial y eso también es crecimiento se hace deporte con total seguridad para público y para corredores y hay un crecimiento también en la conducción hay un crecimiento en la presentación que ustedes exigen que se ve que cada vez el mameluco va haciendo más profesional seguridad para el corredor y también una presencia mucho más adecuada al evento se corría de otra manera antes se corría un poco más como de calle y bueno eso son logros que viene haciendo este este cuerpo humano que dirige actualmente el automovilismo crecimiento en todo sentido en organización en jerarquizar los espectáculos ha crecido la calidad de los autos se está corriendo a mayor velocidad con trazado un poco más quebrado de que había antes es decir hay un crecimiento de decir estamos vamos bien vamos bien vamos con bien tiempo luís se nos agota el tiempo muchísimas gracias por haberte robado este tiempito de trabajo de salir de la radio agradecerte una vez más por el apoyo que nos da por este gran premio que vamos a estar viviendo esta fiesta el 5 de noviembre y bueno todos aquellos que vean esta divulgación estos días previo a la carrera sepan que la familia murillo muraro ha estado bueno detrás de todo vamos a estar haciendo todo lo posible para que esto sea una fiesta de la automovilidad yo creo que la fiesta ya está hecha este es un granito más al calendario y es un espectáculo de seguridad es un espectáculo para la familia comienza a las 9 si la radio no empezó hay que ir igual este es un espectáculo que lleva 12 carreras son pocas cosas 12 carreras y todas ellas son atractivas exactamente pausa y seguimos el último bloque